Continuamos con más información y vamos a hablar de las alumnas del gimnasio Catrasca vienen teniendo varias competencias y excelente rendimiento en todos los casos vamos a hablar y agradecemos como siempre la atención del profesor Aldo Bustos que ya está en línea Aldo, buen día, muchísimas gracias por atendernos Buen día Andrea, gracias a ustedes por llamar Aldo, bueno, vienen de días de competencia y competencia ya desde hace un par de semanas contanos qué fue lo que ocurrió Sí, sí, justo se nos dieron todos los torneos seguidos hace dos semanas estuvimos en Bahía Blanca en la final provincial de niveles 1, 2 y 3 donde, bueno, yo presenté dos nenas no, dos nenas, Lascano y Mata en nivel 2 Mata logró entrar dentro de las 12 primeras para ir al torneo nacional torneo nacional que se hace en Córdoba y ahí vamos a estar compitiendo contra la Federación Santa Fecina y cordobesa y nosotros le llaman torneo regional nacional porque está dividido, el país está dividido en regiones nivel 2, nivel 2 hacen esa división y después, eso fue el viernes Lascano no pudo entrar, tuvo ahí unos problemitas en uno de los aparatos estuvo bien pero no llegó a estar dentro de las 12 y eso fue el viernes, el domingo volvimos a viajar con Isabela Carnicio nivel 3, que ella ya había tenido los torneos provinciales para clasificar porque se hace por ranking, nivel 3 es por ranking había ganado los dos provinciales en la Lucila y en la Nuz o sea que ya estaba clasificada y quiso ir a esta final, no tenía obligación de ir porque estaba primera en el ranking, imposible que la pasaran bueno, lo tomamos como un entrenamiento y estuvo espectacular la petición la verdad que nos vino bien el torneo de Bahía porque ganó, pasó los 38 puntos hizo 38 puntos y medio es una nota muy buena para poder ir al nacional motivada, por lo menos motivada ganó 3 de los 4 aparatos ahí le ganaron por muy poquitito en paralelas porque también tuvo un pequeño desequilibrio pero tuvo fabulosa la petición eso fue el otro fin de semana el sábado este estuvimos con todos los niveles de escuelas y nivel 3 de las mini las chiquititas que habían ido al provincial y no clasificaron fuimos a Dero llevamos 35 nenas nos presentamos, no sé, en 8 categorías y bueno, ganaron 6, 7 categorías la verdad que todavía no miré los resultados que recién me los mandaron pero estuvieron bárbaras llevamos muchas nenas nuevas que se han incorporado este año así que han venido con un impulso bárbaro bien, excelente y ayer tuvimos el regional de torneo bonaerense donde las nenas no... son las mismas que habían ganado el oro cuando eran sub 12, ahora son sub 15 no estuvieron entrenando bien yo no les tenía mucha fe porque, bueno, a mí me gusta que entrenen a full todos los días ya están en una edad de 14, 15 años es difícil tenerlas en el gimnasio claro así que fui medio como que no era el compromiso de estar presente y no, nos llevamos una sorpresa o sea, yo me llevé una sorpresa porque estuvieron como si hubiesen entrenado todo el año la adrenalina del torneo eran cuatro equipos había dos que se estaban preparando porque querían clasificar Casares y Bragado pero no, no, estas estuvieron estuvieron bárbaras la verdad que mostraron que están están a partir de ahora ya les hablé y les dije si no entrenamos y levantamos un poquito la nota en Mar del Plata no figuramos claro espero que les haya servido de motivación porque es importante el torneo de bonaerense es importante así que veremos veremos a ver qué sale de todo esto el 10 de octubre vamos a Córdoba con Julieta Mata y después ese al nacional que te explicaba recién y el 1 y 2 de diciembre ya está la fecha para el nacional de nivel 3 donde está Isabela vamos a ver ahí qué pasa bien bueno excelente rendimiento excelente trabajo las nenas siguen haciendo un papel destacado en cada torneo en el que se presentan sí, sí realmente están están bien están las veo muy bien están trabajando muy bien las profes que tengo ¿viste? tengo tres profes que están trabajando muy bien ellas se dedican mucho a la parte escuela y bueno me gusta me gusta cómo cómo se está trabajando así que bueno eso eso es muy bueno porque yo me desligo un poco claro si bien estoy ¿viste? me desligo un poco de la responsabilidad de los niveles los niveles escuelitas yo me estoy dedicando más a los niveles federadas pero sí sí se está trabajando bien hay mucha motivación por parte de los padres que eso es muy importante tenemos un apoyo increíble de los padres ¿viste? y eso se los agradezco constantemente ¿viste? claro si no fuera por ello no podríamos estar viajando tanto claro tenemos un torneo en noviembre en la final en Mar de Ajó que ya no te lo comenté donde voy a llevar también hay 35 nenas anotadas para ir bastante complicado porque los costos son tremendos ¿viste? pero claro vamos a tratar de estar eso es en noviembre ojalá se pueda lograr va a ser un mes cargado de torneos también porque tenemos ese torneo que es el 22 23, 24 y ahí nomás cerquita ya está el Nacional de Mendoza y hay un torneo en Trenquelau que también que tengo que estar creo que es el el 26 me parece o sea venimos de Mar de Ajó y ahí al toque tenemos el o el 28 tenemos el torneo de Trenquelau pero bueno para eso estamos agenda súper cargada para cerrar el año y buenos resultados que ayudan yo todavía estoy todavía estoy vamos a ver y es difícil renegar 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 pero es difícil irse también deslindar responsabilidades tampoco es tan fácil no no por supuesto sí no pero bien contento viste yo vengo motivado ayer por ejemplo las nenas me motivaron realmente me motivaron que son torneos los bonaerenses son torneos que no le doy mucha importancia cuando vamos a los regionales pero sí le doy importancia a la parte de entrenamiento pero ayer realmente me sorprendieron y bueno se los dije lógicamente y ahora voy a tener charlas toda la semana con ellas organizar bien los entrenamientos porque tengo que tratar de unir bien al grupo porque no me vienen todas viste el mismo yo las tengo que tener a 5 porque es un equipo claro no es individual esto pero las quiero tener a 5 no es fácil no es fácil no es fácil por las actividades que tienen viste aparte no solamente hacen gimnasia van a la mañana a la escuela al colegio y después a la tarde tienen otras actividades que se yo vamos a tratar de organizarnos bien esa es la idea vamos a ver vamos a ver que sale bueno vamos a estar esperando entonces los resultados que de todo este trabajo previo felicitarlos como siempre por el enorme trabajo que hacen todos y estamos a disposición estaremos hablando luego de la próxima dale dale Andrea te agradezco mucho el interés de ustedes muchísimas gracias como siempre que tengas buen día abrazos buen día hasta luego Aldo Gustos es el profesor a cargo del gimnasio Catrasca hablando de las competencias de las chicas de la clasificación del equipo finalmente a la final de los Juegos Bonaerenses y de toda una agenda super cargada de actividades que se viene de acá a fin de año que se viene de acá gracias a todos Gracias por ver el video